Hola que tal amigos, mi nombre es Roberto Víctor, quiero enviarles un saludo y desearles que tengan un excelente inicio de año 2022 y debemos de iniciar con el pie derecho, por esa razón quiero platicarles de la página que inicié hace un par de meses, quiero que me acompañen a conocer todo el municipio de Pantepec. Estaré visitando las localidades para conocer el día a día de la gente y mostrarles el contenido de naturaleza, de las costumbres y tradiciones que se viven, tengo una serie de videos en desarrollo y próximamente estaré subiendo contenido a la página, para los amigos que ya me siguen en la página, quiero que me ayuden a compartir el contenido ya que esto pues es para el municipio de Pantepec y para los que no quiero invitarlos para que le den un like a la página y de esa manera se enteren de todas las novedades que estaré subiendo, esto es un preámbulo de lo que se viene y espero que lo disfruten, no me despido, nos vemos en el próximo video.